Dermatitis por malascesia. Tratamiento. La mayoría de los casos de dermatitis por malascesia se asocia a un trastorno de hipersensibilidad subyacente y la distribución de los signos clínicos puede dar una pista del trastorno subyacente. La anamnesis revela el caso completamente. En perros, los signos clínicos de la dermatitis por malascesia varían según la intensidad de la infección y la área afectada. La infección puede causar enfermedad localizada o generalizada y el prurito es un signo común en el momento de la presentación. En la mayoría de los casos presenta eritema, descamación, hiperpigmentación, lichenificación, costras y pueden afectar a zonas localizadas o a varias zonas a la vez como orejas, labios, hocico, la parte central del cuello, axilas, el vientre, la zona perianal y la parte distal de las extremidades. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial para la causa real del prurito y la dermatitis fue Dermatitis por malascesia, pioderma por estafilococos, sarna sarcóptica, dermatitis por alergia de pulgas y demogdicosis. Opciones de tratamiento. Dependiendo de la extensión de los signos clínicos y el cumplimiento del propietario y del paciente, se pueden considerar tratamientos tópicos o sistémicos. Tratamientos tópicos. El tratamiento de elección es un champú con miconazol al 2% y clorexidina al 2%. Otras preparaciones antifúgicas tópicas como sulfuro de selenio, enilconazol, clorexidina del 1 al 4% también pueden ser útiles. Champús o lociones o pomadas que contengan ketoconazol, clotrimazol, miconazol y tervina fina. Tratamiento sistémico. En algunos casos puede considerarse la administración de ketoconazol una vez al día. La dosis de ketoconazol es 2,5 a 10 miligramos sobre kilogramo peso. O itraconazol, que la dosis es 5 sobre 10 miligramos sobre peso. Cuidados específicos. Los cuidados específicos incluyen recomendar a los clientes baños regulares y demostrar las técnicas para el correcto limpieza de los oídos. Además, es útil el seguimiento habitual de los signos tempranos de la infección. Para el control de largo plazo con éxito de las infecciones recurrentes, es necesario identificar y tratar el trastorno subyacente que predispone al animal a las infecciones por mala cesia. Consejos clínicos. Siempre hay que advertir al cliente de que en muchos casos esta es una infección secundaria y que el tratamiento con éxito requiere controlar tanto el trastorno subyacente como la propia infección. El seguimiento habitual de las infecciones microbianas, como el reconocimiento temprano, reduce la probabilidad de consecuencias graves. Hacer el seguimiento de la respuesta al tratamiento de la alergia. Muchos tratamientos son inmunosupresores. Como seguimiento, los signos clínicos se resuelven entre 3 a 4 semanas. Posteriormente se puede comenzar a tratar con ciclosporina 3 veces a la semana. También baños con champú con miconazol o clorexidina. Y en 8 a 12 semanas se hace el control de prurito.